Hola amigos, bienvenidos a este su canal, ladies y más, si eres nuevo o nueva y de casualidad pasas por aquí Mi nombre es Lady y te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación, me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de te agrado este video Como podrán ver amigas y amigos, hoy les traigo este bello maquillaje para esta navidad 2019 Así que si son nuevos, pues se suscriban, no se van a arrepentir, tendrán videos de maquillajes, algunas recetitas, algunos tags, compras y mucha variedad en este canal Así que me encantaría que compartieran este video para que cada vez vayamos creciendo un poquito más y si les gustó, pues regálenme sus likes Así que si quieren saber como realizar este bello maquillaje, pues quédense viendo y no olviden seguirme en mi Instagram como arroba leymysancruz Y en mi Facebook como ladies y más, y en mi correo si se quieren contactar conmigo, acá abajito se los voy a dejar Así que comenzamos con el videito, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!